¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de 7 days to die. Hoy no es día 77. ¿Qué le pasa? ¿Ya tiene sed? Hoy no es día 77, pero es día 74. Quiero salir por allí a dar una vuelta. Quiero salir por allí a dar una vuelta y ver lo que pueda conseguir. Esta tierra de aquí me está molestando. Esta tierra de aquí me está molestando para subir. Venga. A ver, vamos a quitarla. Porque total no me está ayudando para nada. Bien. Es más fácil. Ok, y vamos a buscar... Tengo ganas de ir a la nieve, ahora que tengo moto. Hay que buscar comida. Por ejemplo, un oso. Para eso tenemos el arma. Y hay que buscar... Voy a quitar esto de aquí. Voy a poner en la masa en vez de la antorcha, ¿verdad? Y voy a poner el cuchillo en vez del martillo. Voy a dejar aquí, porque no me hace falta traerlo. Esto. Y la arena. Y la piedra. Porque es absurdo traerlos. Y me ocupan espacio. Vale. De repente ponemos unas antorchas por allí. Vamos a ver. Ya sí. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a intentar. No sé si tengo... Ah, sí, 223. Bueno, hay que buscar más flechas. Perdón, más plumas. Bueno, vámonos. Vámonos de excursión. Estoy bien protegido para la nieve. Y allí vamos. Guau. Gritona asquerosa. Hay que buscar un coche también antes de irnos, creo yo, para la gasolina. Vamos a ver si conseguimos un coche por aquí, que no lo recuerdo. Si había un coche por aquí. Bueno, yo voy a avanzar. Y si consigo algo, pues... Seguimos con la grabación. Bueno, hemos llegado a la nieve. Vamos a empezar a cavar por aquí. Necesito... He hecho ruido y no me gusta. Quiero estar tranquilito, cavando nieve, porque necesito hielo para hacer agüita. A ver si me pongo a hacer ruido. Va a ser más complicado. Fijaos, con la pala, recojo de A2. Y en un momentito ya tengo 19. Me preocupa el oso. Y el... Y el zombi leñador, que no recuerdo si lo he visto. Se hace ruido. En vez de hacer ruido y lo veo, pues lo podría tratar de afrontar. Vamos a ver qué nos depara este día. 39. Vamos a ver si llegamos a los 100. Pasa que esto puede ser una trampa para mí. Si caigo aquí sin querer con la moto, me puedo quedar atascado. Si alguien me sigue. Como veis, no me he metido mucho todavía. Uh. Se me ha roto. Se me ha roto. Bueno, he cumplido un cometido bastante importante. Uy. A ver si te pillo. Es muy difícil apuntar con el mando. Bueno. Voy a dejarlo que se vaya por ahora. Que me interesa más buscar. Vamos a tirar esto. Me interesa más buscar. He salido muy mal preparado. Por lo de la pala. Ajá. Un refugio aquí. Pequeñito. Y este no ha sido revisado. Allí veo un... Un zombie... ¿Cómo se dice? Doctora. Vamos a tratar de dejar algunas cosas aquí. Esto. 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 La pala. La voy a destruir. Porque luego puedo hacer más. Esto. 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 Y los tarros vacíos. Ok. No sé si los podría afrontar. Ahí hay otro. Bueno. Los tengo que afrontar. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya me vio. Así que vamos. Mazo. Ah. Uy. Ahí viene. El leñador. Lo debe ser así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Perdóname. Perdóname. No me voy a ir. No. No me perdones. Desgraciado. Mira. En la cabeza. El mazo es fuerte. Y es un mazo. Nivel. 429. Yo siempre he pensado que era 500. Es que cuesta mucho jugar con el mando de alejarse. Sé que la gente en el PC lo ve más fácil. Uy. Cerrito. Creo que hay otro. ¿O no? Uy. Qué bien. Ha sido sencillo. Pero me han dado fuerte. Ya lo veis. Que me han. No me han. No ha sido gratis. A ver. Vamos a comernos esto. ¿Qué es esto? Ay. Harina de maíz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Dios! ¡Uf! ¿Habéis visto? Todos. Son más de 7000. Son más de 7000. Uf. Vámonos. Eso era un no acabar. Aquí hay un drop. Vamos a por el drop. Y después regresamos. Eran muchos. Menos mal que tengo incluso gasolina. Uf. 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 Muy duro. A ver que tengo. Destruir. Esto no. Destruir. Después lo suelto. Allá viene. Ah no. Allá va. Dios mío. Duro. Aquí hay un coche. Creo. Creo. Vamos a ver que hay aquí. Bueno. Agarramos todo. Todo lo que podamos. Siempre quito eso. Ahora no. Uy. Registrar primero Alex. Bien. Para no. Bien. Me ha sorprendido. Ok. Ok. Ya está. Aquí aborda. Mira. Ahí hay uno. Y voy a ver si puedo matarle. Ahora que estamos a tiempo. No puedo coger más nada. Vamos a ver si podemos dejar. Esto. 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 Alex. Es más rápido. Es más rápido. Papá. Más rápido. Ahí. Allá viene otro. A ver. Aquí. Agüita. Aquí. Bueno. Cristal. Sí. Ahí estaba. Había uno por ahí. Ha caído nieve otra vez. Ha caído nieve otra vez. A ver dónde están. Yo me preparo primero. Ponerle gasolina. Para un ataque. Pero para un escape. 150. Más. Venga. Pero esta casa de aquí. Está para venir. O ahora. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Aquí hay. Agüita. Vacío. Nada. Rápido. Metales. Aquí hay. Nada. Estas ruedas me pueden ayudar. Aquí que hay. Nuestro eté, ¿no? Mira con tapa. Con tapa. Qué lujo. Qué lujo. Vámonos. Vámonos. Uno. Eso no me gusta. Son súper fuertes así. O no. Este es un... Ah, bueno. Vamos a darle. ¿Qué quieres jugar? Escapa. Escapa. Bien. Pude escapar. Normalmente me cuesta mucho escapar. Vale. En el... Bien. Es para lo que me dejó. Asqueroso. Voy a tomarme uno de estos para estar a tope. Aprovecho que he conseguido. ¿Puedo dejar algo más? Venga, esto. Quedamos hacia el norte otra vez. Ahora vamos hacia el norte, pues. A ver si conseguimos por aquí. A ver qué hay en estos dos. Señores, tengo miedo. No te lo voy a negar. Que tengo miedo. Porque es una de las pocas veces que he incursionado. Vamos a dejarlo con eso. Por si después lo necesito. He incursionado hasta acá hasta el norte. Y a esta hora. Y es que tengo que intentar. A ver. Que te necesito. Te necesito. Y se va. Se va lejos, ¿no? No voy a seguirle. O sí. ¿Vienes? Es muy difícil apuntar con el mando, de verdad. Bien. 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 Ahora vamos a ponernos esto aquí. Esto lo tiramos. ¿Qué más vamos a tirar, Alex? Rápido. Esto. Y esto lo rompemos. Ok. Y ahora ya correrá. Porque hueles. Pero tengo comidita. Pero tengo comidita. Señores. Pero tengo comidita. Lo siento, venadito. Ha sido muy triste. Ha sido muy triste tu desaparición. No he sentido en el arma. Pero me voy. Me voy a casa. Y trataré de venir en la mañana temprano. Bueno, señores. Nada. Dejo este mini vídeo hasta aquí. Más que todo porque ya he visto un poco lo que... Lo que he hecho, el terror que implica este juego. Uy, mira la nieve. Pues intentaré salir bien temprano en la mañana. Incursionar por estos sitios. Y a ver qué consigo. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres fiesta? Oh. Es que llega. No puedo escaparme tan fácilmente con el mando. Toma. Nada. Es que estoy esperando que me den el martillo eléctrico. Y bueno. Mientras me lo da, yo voy a seguir por aquí. Creo que es esta calle. Lo malo es que vuelo a comida. Así que me tengo que ir rápido. Antes de la día. Bueno, señores. Como lo dije, les dejo hasta aquí. Un like si te ha gustado. Cualquier comentario podéis hacerlo. Y estas son las aventuras. Las aventuras de la sangre en 7 Days to Die. Disfrútalo. Y nos vemos en un próximo gameplay. Suscríbete, ¿eh? Chao. Gracias. 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 Gracias.